Para grandes momentos, inolvidables emociones, contagiate de su energía, sonido Vamos a ver en el cabina, ahora Manhattan, 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 Manhattan Aquí damos inicio Aquí iniciamos Manhattan Manhattan Y que todo el mundo, todo el mundo, agarre pareja Y que todo el mundo, todo el mundo, agarre pareja Iniciamos Buenas noches Mira que bonito Y que todo el mundo, todo el mundo, agarre pareja Iniciamos Los nuevos El niño y exes La danza Latina Y que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Perdimos TV Manjata Ya ha llegado Llego, lo vamos a Chapulina Andrés 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 Y que todo el mundo va a bailar Para mi hermoso Fer, Altamirano, ahí está mi Fer, volvamos el 26 de diciembre, Manhattan, San Francisco, de Clamota, hermanos de Jagua, Jani Rumba, la meta del 16, tenía cabecito, sabor, como dice, Cumbia baila, así iniciamos, así arrancamos, y que todo punto, agarre pareja, la república se va a tener, y las gámaras de sabor, Cumbia baila, así iniciamos, y que todo punto, agarre pareja, la república se va a tener, y que todo punto, agarre pareja, la república se va a tener, Mi hermosa Lice Politeca, y Ale Torres, mi hermosa Ale Torres, y vamos a la banda muy triste, en este momento, la banda se motiva, sí señor, Puro cabeceo, 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 Mi compadre, mi compadre, mi compadre, mi compadre, mi compadre, mi compadre seco, la fleximanía, sabor, Venga te voy, venga te voy, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, Así bonito, ven que os oímos, hola son, hola son, hola son, pañe manjar de colosón, y con gastes, Venga manzanas, el DJ y el cabra, venga contigo, DJ X's, esta noche, el DJ X's, No con la manta, no la pude hacer, la que la manda, va a casa a conocer, el Spanky, Dramiento de Chantipa, Kun Kun, el Cancillo, Angelico Samurai, Lides Puebla, Vemos a ver, próxima inactiva, madre de la bella Francia, Vemos a Mores, la pequeña Marijón, Vita Nizoki, Vemos a Brasil sin amor, El Ferreño es mal, Algarcina, Dona Segundo, Marín de Perón, Allí en Veracruz, Chama Malos Puebla, Emano Unipoderoso, Y no fue su comenta, La Chiquita Vale, Llegan las llamadas, ven los conciertos, son ustedes, Mi compadre Geo, la fleximanía, Ahí está mi compadre Marín, ándale compadre, Llegan las llamadas, ven y se van a tener, Esa noche, Llegan las llamadas, Mi hermosa Dani Lu, Sexy Gratas, Ándale Vidal, Viento, Puro Cabeceos, Puro Cabeceos, Puro Cabeceos, Puro Cabeceos, Puro Cabeceos, Puro Cabeceos, Lavaneños Apocalipsis, Tiene manchañas, ¡Qué bonito! Internacionales, Dónde se vengan, El famoso rostro, Todos informales, Eran Lucero, Mecheloba Carmen, Ana Zamora, Coredora, Juli Daniel, Llegan Chiqui Lupita, famoso Comenazo, Sipa Contigo, Mi hermoso Dani, Los Kimposes, ¿Dónde está mi Dani? No lo veo, Ahí está mi copero el Dani, Sabor, Esto sí es espectáculo señores, Tumbre, Esos son los dos, Mi hermoso Amar Díaz, La calle de San Francisco, El barrio negro, Oño número uno, Reconcigo Puebla, Los Llegan del Sabor, Indelibles, Inactivos y MNG, Inseparados por Aves, Soleros Neck, La tocada suenera, Espectáculo suenero, Y la guerra suenera, El chorrito poderoso, ¿Cómo dice? Mi hermoso Amar Díaz, Mi hermoso Amar Díaz, Robando cámaras, Desde Los Ángeles, A Pueblita, A Alma Gerencio, A Nas Perdido, Dale, Qué bonito, Llegó la más hermosa, Y la más guapa de la escala, Ale Torres, Echa geniales, Mi compañero Néstor, La Fortaleza, Dani Quimose, Nos vamos el 12 de noviembre, Con Rodrigo Seamos, La Señora Adriana, Diego Seamos Latina TV, Mi compañero Harry Potter, H&M Harry, Emanuel, Disco Estreno, La Danza Latina, Inalcanzable 77 Plus, El sencillo Somo Balcena, El Nacho, El Chinito Charol, Y ahora seamos dios de cristal, El Tuso El Chino, Señor Manjana, Sibre de Colosón, Un abrazo, Sabrazo, Que bonito, Que bonito, ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Puro cabeceo, Puro cabeceo, Puro cabeceo, Puro cabeceo, Echa de Frankie, 40,000, Dice el Frankie, Vivo Vasquezani, Se te vayan San Juanito, El famoso Macareseo, De regreso, Con los inactivos, China de los Chacos, Danielus de Singletas, El Inchon Grappa, El famoso Michael, Vemos a Blaquita, Zacateco, Toda la banda de los duendes, La de Endomanía, La gente, Palo Cértico, Y la magia, Vámonos de ese, Baila, Váganme, Sintomisado, Quiero escuchar, San Juan y Sento, Tiene que llegar, Y el Paldito, Siempre con el Internacional, Mencionarios Club, Zapachito Trasgala, El Mamoro Chalawi, Oye, Banda Patrona, El famoso Pocho, Zapachito Trasgala, Danante a Mirano, Ahí están los pequeños chiquillados, Toda mi banda, Desde el Cerrito del Sabón, El Cabra del Tamar, El actor de la bandita, Chico Deja, Guamato Chocolín, Los Chabacos y la Pelosuela, Sino, ¿Qué es eso? ¡Qué cosa! ¡Buro cabeceo! ¡Buro cabeceo! ¡Buro cabeceo! ¡Buro cabeceo! Vemos a Danielus, Mi compañero Rosco, Las Torres Semelas, Ahí están mi compañero Rosco, Y Rolón, Chulo mi compañero, Amistad Morales, Sacó Ben Chalosto, Y cuando somos Marta, República Cerrante B, Y las ganas del sabor, El famoso Coca, Zapachito Paloma, Guadalupe Escóndula, Ahí nomás, Amigos míos, Vamos iniciando, Buenas noches, A toda la banda que esté con nosotros en este programa, Super especial, Vamos iniciando, Buenas noches,